Y esto es 5.20, REPECE! La Paratía Vicente Hermosa, Heraldo Trujillo Navidad Ángela de Sena, Academia Nacional Internacional Bernardo Vicente Hermosa, sigue saludando la Academia Internacional de Pachimayano Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido, nunca orí Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Y comprensión Y yo soy rebelde porque se ojalá puso así Para Nene, para Gallo, la gente de la Esperanza Para Piqué, Irem, la gente de la Jauría, sabor Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido, nunca orí Yo soy rebelde porque siempre sin razón Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Y comprensión Y quisiera ser como el niño aquel feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y reír Y sentir solamente amor Y cantar Y reír Y sentir solamente amor Ni amor Ni se trompe en ángel Y se trompe en ángel Es así que va a llevarme para ti Ni ¡Ya! Para Liz Para Luis Y su amor también con sabor Y quisiera ser como el niño aquel Como al hombre que vuelve a vivir Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar Recorre y cantar y reír Y sentir solamente amor Sabor Este gramo es vencido Reversa y razón Reversa y razón Este gramo es vencido Reversa y razón Este gramo es vencido Reversa y razón 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 Gracias.